Mark CO2, identificador práctico y económico del aerosol de CO2, dióxido de carbono en espacios cerrados. El proyecto surge debido al evento Rally Latinoamericano de Innovación, en el cual nos plantearon diferentes problemas y desafíos, de los cuales deberíamos elegir solo uno para darle una solución innovadora en 28 horas. Debido al confinamiento sanitario producto de la pandemia, junto a la inquietud e inseguridad que ésta generó sobre las ideas de regresar a la presencialidad en un lugar cerrado, se necesita un elemento de control de dichos ambientes que sea económico y fácil de instalar sin cambiar mucho la infraestructura de las instituciones que lo solicitan. Para solucionar esto, proponemos Mark CO2, un dispositivo electrónico con un sistema de respaldo constituido por una batería recargable en caso que se suspenda el suministro de energía eléctrica. Este dispositivo consta de un botón de encendido apagado, un sensor NDIR, el cual emite ondas de luz infrarrojas y mediante un receptor calcula el porcentaje de luz que hay en el ambiente. Como el dióxido de carbono absorbe la radiación infrarroja, la diferencia entre la cantidad de luz emitida y recibida es transformada en la cantidad de contaminación del aire. Este censo se hace una vez cada minuto de forma automática. Una línea de LED a forma de escala que va desde normal para indicar un valor de dióxido de carbono de máxima de 400 ppm o partes por millón, adecuado, un máximo de 3.000 ppm, advertencia, llegar a alcanzar un valor de 15.000 ppm y peligro, un valor crítico de 30.000 ppm. Una batería de guión litio conectada a un LED que parpadea para indicar si su carga es baja, y un parlante pequeño a modo de alarma para avisar cuando se llevó a un nivel peligroso, todo conectado a un microcontrolador. Al ser dos componentes de bajo consumo, la duración de la batería puede llegar a durar un día completo si tenemos en cuenta una de 2.000 mAh. El dispositivo Mark CO2 es pequeño, portátil y se lo instala en un lugar elevado, por lo cual no presenta un obstáculo a la circulación de personas y obstruye la visión dentro de los espacios cerrados. Buscamos impactar positivamente, generando una forma económica y eficiente de controlar el nivel de dióxido de carbono y evitar contagios dentro de las aulas, talleres y o laboratorios, asegurando el bienestar de los presentes, reduciendo los índices de inquietud y mejorando las medidas preventivas, pudiendo así poder ventilar a tiempo y de manera adecuada el espacio cerrado en cuestión, logrando prevenir la posibilidad de contagio de enfermedades como COVID-19 a través del aire. Para una mejor comprensión, vamos a explicar el funcionamiento del sensor NDIR. Concede una fuente de luz infrarroja, una cámara de muestra, un filtro de infrarrojos y un detector de infrarrojos. Para la detección del dióxido de carbono, se permite que el aire de la habitación o del conducto entre y salga de la cámara de muestra. Las ondas de luz infrarroja son creadas por la fuente y enviadas a través de la cámara de muestra del detector. A medida que la luz infrarroja pasa a través del aire en la cámara, las moléculas de dióxido de carbono absorberán luz de una longitud de onda particular. Luego, el detector detecta la luz infrarroja que atraviesa la cámara y el filtro de la longitud de onda de absorción del dióxido de carbono. La diferencia entre la luz emitida por la fuente y la luz detectada se utiliza para calcular la concentración de gas, ya que la cantidad de luz absorbida es directamente proporcional a la concentración de gas. Para la batería, decidimos utilizar baterías de tecnología polímero ION-Litio, la cual permite tener una mejor densidad de carga con respecto al tamaño. Esta batería integra una pequeña protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente. La tecnología de litio ofrece una alta densidad energética ya que acumula mucha energía en poco espacio, lo que permite que las baterías de ION-Litio tengan dimensiones reducidas y un peso ligero. Se cargan en menos tiempo y tardan más tiempo en descargarse, pero además tienen una alta densidad de energía, no tienen efecto memoria y prácticamente no pierden carga cuando no se usa. Debido a no ser un circuito complejo y sus componentes son livianos, Mark C02 es de pequeño tamaño, por lo que se lo puede trasladar con facilidad y es fácil de instalar. Debido a que el sensor TIR debe colocarse en un lugar alto para un funcionamiento óptimo, este es una ventaja, ya que no interrumpe el paso en las aulas, oficinas o donde se desee colocarlo. Buscamos impactar positivamente generando una forma económica y eficiente de controlar el nivel de dióxido de carbono y evitar contagios, reduciendo los índices de inquietud y aumentando seguridad, pudiendo así ventilar a tiempo y de manera adecuada el espacio cerrado en cuestión, logrando prevenir la posibilidad de contagios a través del aire. Grupo Quantum, conformado por Eibar Noelia, Cole Estefano, Pallonado Brenda, Peludero Sofía, Seco Candela, Tapia Joaquín y Vega Daniel. Pallonado Brenda, Peludero Sofía, Peludero Sofía,